Continuemos entonces, mi querida audiencia, verificando el correcto funcionamiento del enlace entre la estación remota y la estación base. Vamos a abrir un IDE para cada estación dentro del mismo PC. Sí, entonces mucha atención a cómo se deben hacer las conexiones y en qué orden para que podamos apreciar el funcionamiento de ambos módulos, de ambos arduinos con el mismo PC, trabajando con programas independientes. Bien, entonces empecemos, mis queridos jóvenes, con la estación remota. Vamos a conectar inicialmente el cable USB al Arduino. Aquí está, por un lado, y por otro lado lo vamos a conectar al puerto USB, al puerto USB del lado derecho de la PC. Haremos lo mismo con la estación base de nuestro sistema. Tomaremos y conectaremos el cable USB al Arduino y al puerto disponible en la parte izquierda de nuestro computador. Aquí ya lo tenemos. Bien, entonces, ahora ya tenemos los dos conectados. Primeramente, vamos a cambiar al escritorio para poder ver cómo se abren los IDE de Arduino. Vamos a abrir el IDE de Arduino, pero lo vamos a hacer desde el ícono. Así que vamos a la barra de herramientas y abrimos y pinchamos en el ícono de Arduino. Aquí tenemos, entonces, un IDE que estará destinado al receptor, por ejemplo, a la estación base. Bien, entonces, primeramente lo que vamos a hacer es acargar aquí el programa correspondiente al receptor. Ya lo tenemos, y ahora que aquí lo tenemos, vamos a elegir el puerto. ¿Cuál puerto corresponde? ¿Cuál es el puerto que se corresponde con este IDE? Bueno, pues tenemos aquí, vamos a puerto y tenemos aquí dos puertos. En un puerto, en el COM3 está conectado al Arduino Genuino Omega, y ese no es. Y en el otro puerto va a estar conectado el Arduino Genuino 1. Ese es el puerto COM4. Ese es el puerto que vamos a elegir, donde esté conectado el Arduino Genuino 1, que es nuestra estación base. Vamos, entonces, a colocar esto aquí en la izquierda. ¿Vale? Y tenemos acá. Vamos a elegir, estamos en el COM4, que es el puerto correcto, pero no hemos elegido la placa correcta. Aquí hay un Arduino Nano, mientras que el nuestro es un Arduino Uno. Así que vamos a herramientas, vamos a placa y elegimos el Arduino Genuino 1. Aquí ya tengo el Arduino Genuino 1 en COM4, en el IDE que contiene el Sketch del receptor. ¿Vale? Eso se corresponde, naturalmente, con mi estación base. Este es nuestro receptor. Ahora vamos a abrir un IDE para mi estación remota, que es nuestro transmisor. Aquí vamos a cargar el código del transmisor. Bueno, entonces, vamos otra vez a revisar. Y vamos a abrir otra vez el IDE del Arduino, pero desde el ícono de la barra de herramientas. No desde este IDE que está aquí, porque repetiría esta configuración. No, queremos escoger una nueva configuración. Así que, aquí lo tenemos. Vamos a cargar aquí el programa correspondiente al Sketch del transmisor, que sería este, el Sketch del transmisor. Vamos a maximizar esto para que ustedes aprecien cómo elegimos. Ah, en este momento tiene elegida la placa Arduino Nano en COM3. Vamos a ver si eso es correcto. Vamos a herramientas, vamos a puerto. Y en puerto tenemos, en COM3 tenemos el Mega. Si es el puerto es el correcto, pero la placa no es correcta. Así que, dejamos este puerto como tal, y vamos a elegir la placa correcta, que en este caso sería lo que tengo acá, un Arduino Mega 2560. Ya está, como pueden ver acá, en esta barra de estado, tengo Arduino Geno Omega, Omega 2560 en COM3. Y ese IDE conectado a ese puerto y a la placa correcta, tiene el Sketch del transmisor. Bien, vamos entonces a observar simultáneamente ambos códigos, ambos sketches. Estamos preparados para descargar el programa y para hacer la verificación. Pero antes vamos a discutir la estructura del programa de prueba. Bueno, entonces, primero vamos a lo primero. Vamos a abrir, a dejar abierto nuestro código de Arduino, que sería el del transmisor. ¿Sí? Y, o sea, sería este, ¿les parece? Y, primero, en este caso, nosotros tenemos que hacer uso de dos códigos. Repito, uno que va a ser insertado en el Arduino receptor, que sería este, y otro que va a ser insertado en el emisor, que sería este. Primero, primero vamos a hacer el del transmisor. Antes de poder comenzar, nosotros vamos a necesitar dos librerías. ¿Cuáles librerías son esas? Pues, estas dos que tenemos acá. Entonces, primero, tenemos la de SPI, que ya viene por default en las nuevas versiones del IDE de Arduino. Aquí estoy trabajando, como ven acá, con la versión 1.8.10. Y, el de la RF24. Esta librería no viene por default, pero es muy fácil obtenerla. Nos vamos a ir a Programa, a Incluir librería, a Administrar bibliotecas. Y, aquí, en el Library Manager, nos va a abrir una pequeña ventana de las librerías. Vamos a empezar a cargar, de hecho, él solito empieza a cargar las librerías nuevas, ¿sí? Y, obviamente, e inclusive, hasta actualiza las listas. Y, lo único que nosotros tenemos que hacer es escribir acá, NRF24. NRF24. Bien. Entonces, una vez que él empiece a buscar, va a encontrar, va a encontrar las diferentes, los diferentes candidatos. Ponemos NRF24 acá, entonces, y aquí nos van a aparecer varias librerías de la NRF24. Cada una tiene sus beneficios, cada una tiene sus propiedades. Pero, en este caso, nosotros vamos a usar la que dice, RF24 por, o byte MRH20, ¿sí? En la versión más nueva, que es la 1.1.6. Yo seleccioné esta librería porque, la verdad, pues, se me hace muy fácil de utilizar, muy fácil de implementar, muy estable. Realmente es muy estable la librería y creo que ha tenido muy buenos resultados. Es por eso que he decidido usar esta. En mi caso, como ya la tengo instalada, me aparece esta nomenclatura de Installed, esto que tengo acá, Installed. Pero, si vos no la tienes instalada, pues, te va a aparecer algo, algo como esto, ¿no? Algo como esto que tengo aquí arriba, por ejemplo, sin a que no te aparece el Installed. Les va a aparecer aquí la versión disponible. Siempre hay que seleccionar la nueva versión. La nueva versión, este... O sea, aquí nosotros, en cualquiera de estas, tenemos la versión disponible, ¿cierto? Pero, nosotros tenemos que elegir la versión más actualizada. En este caso, la más actualizada es la versión 1.3.1. Bueno, entonces debería haber seleccionado la versión 1.3.1. ¿Vale? Bueno. Eh... En este caso, posicionándolo sobre esta librería, vamos a seleccionar, repito, la versión 1.3.1, por decir algo, ¿sí? Aquí va a ser al lado izquierdo, y le decimos simplemente instalar o actualizar. Por ejemplo, vamos a decirle actualizar. Ya está. Bueno. Una vez que se instale, eh... Ustedes ya van a poder tener la opción de hacer uso de... de toda la nomenclatura que se les permite. Posterior, nosotros vamos a declarar nuestro objeto de tipo RF24. le asignamos un nombre que nosotros queramos y nosotros vamos a asignar los dos pines que vamos a usar. Aquí tenemos los pines chip enable y chip select not, respectivamente. Vamos a usar el pin 7 y 8. Veamos de dónde vienen estos pines. Tenemos aquí el hardware que indica cómo se conectan. Este es el hardware que nosotros construimos en el episodio... en el episodio número 2. Revisemos a dónde va el pin 7 según esta conexión que tenemos acá. Vamos a hacer un acercamiento y tenemos que el pin 7 está conectado con el chip enable y el pin 8 está conectado con el chip select not, que es de color amarillo. Aquí está el chip select not. Revisemos que efectivamente las conexiones nos llevan al... los pines sí, 7, el naranja, chip enable, 8, amarillo, chip select not. Aquí la identificación en lo que les comentaba que es el canal en el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, ustedes pueden seleccionar entre 6 canales diferentes con estos módulos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canales. En mi caso, para el transmisor, el que les habla seleccionará el canal 0, 0, 0, 0, 1. Y bueno, obviamente en el receptor tiene que ser exactamente el mismo canal para que puedan encontrarse el uno al otro. Aquí está. Ambos deben tener la misma contraseña 0, 0, 0, 0, 1. De manera que se puedan sincronizar a través del canal 1. En el setup El que les habla va a inicializar nuestra radio que en este caso es el objeto de tipo RF24. Simplemente lo inicializamos. Inicializamos el OpenWritingPipe. A este le mando como parámetro el canal sobre el que vamos a trabajar. Y de esta forma automáticamente el nrf24l05 ya se pone a trabajar. Aquí está. Es decir, de esta manera el módulo nrf24l05 Vamos a hacer aquí un zoom Se pone a disposición para empezar a escribir por el módulo transeptor. Después, el que les habla va a ser un set PA level. El PA es el amplificador de estos módulos. Revisemos. Aquí está el diagrama en bloques que se aprecia mejor intercambiando las diapositivas. Aquí pueden ver que en la vía de la señal durante la transmisión está intercalado el amplificador el amplificador de potencia. No confundir con el LNNA que es el amplificador de pequeña señal o sea, el que participa durante la recepción de la señal. Estamos hablando de este amplificador. Ahorita vamos a ver que efectivamente existen dos módulos en la actualidad. Aquí está. Uno que sería este que viene con antena externa y que además de la antena tiene un pequeño módulo amplificador que nos permite llegar aquí está es este que nos permite llegar hasta una distancia de un kilómetro o vienen otras antenas pequeñas en este caso integradas que nos permiten dar un alcance como de aproximadamente de 5 a 8 metros. recordemos que el alcance siempre va definido por uno si está en campo abierto o dos si está en si hay paredes de por medio todo este tipo de cosas afecta si hay una pared entre el emisor y el receptor aquí tengo el plano de la residencia en donde se hizo el experimento demostrativo si hay como este es el caso una pared entre el transmisor que en este caso es la estación remota y el receptor que es la estación base entonces nosotros podemos alcanzar una distancia relativamente menor si hay una pared entre esos dos dispositivos emisor y receptor pues bien el PA level nos indica a qué distancia vamos a tener nuestros módulos si nosotros usamos los dos módulos con antena con externa si los dos módulos son de este tipo bueno pues pues tenemos un alcance mucho más largo que es como digo hasta un kilómetro en mi caso esta vez el que les habla va a usar un módulo con antena con amplificador o sea uno de estos uno de estos un módulo con antena y con amplificador y otro módulo pequeñito como este a fin de cuentas pues nada más estamos en modo demostrativo ya en la etapa de pruebas que se pueden realizar con paredes puede funcionar incluso hasta entre 12 metros pero pues esto fue precisamente porque el nivel de amplificación está puesto al mínimo o sea si observamos acá tenemos la opción mínima nosotros aquí lo podemos poner al máximo y ya me daría la máxima amplitud posible pero si nosotros aquí ponemos al máximo tenemos que recordar que es importante que usemos el adaptador que hemos discutido en los episodios anteriores es importante que usemos este dispositivo que tengo acá ¿por qué usamos este dispositivo que tengo acá? vamos a centrar la atención solamente en el en el YL 105 y es que ustedes pueden ver que aquí tiene dos pares de condensadores estos dos y estos dos que se corresponderían en el diagrama esquemático como ya hemos dicho a estos dos y a estos otros dos pues bien usamos el dispositivo gracias a que estos dos condensadores están conectados al terminal positivo y al terminal negativo de nuestro de nuestro módulo adaptador esto ¿por qué? esto con la finalidad de que no haya problemas de que se nos se nos vaya el amplificador de que es decir en el momento en que vayamos a transmitir un alto nivel de potencia si no fuera por estos condensadores y conectáramos esto directamente a bueno 5 voltios bueno en realidad no podríamos conectarlo directamente si no fuera por el adaptador si no fuera si el adaptador no formase parte del proyecto pues entonces esto iría a los más 3.3 voltios y los 3.3 voltios no es capaz y ahí no podemos drenar la corriente suficiente para transmitir la máxima potencia disponible ¿qué significa eso? que el que probablemente al exigirle demasiado al arduino este simplemente se bloquee es esa la razón entonces de que de que necesitemos si no usamos el adaptador este adaptador si no lo usamos si lo conectamos directamente o sea si este si este bloque nrf24 fuese directo a los a los tres a la tarjeta arduino sin pasar por esto entonces existe el peligro de que al exigirle demasiada potencia el arduino se bloquee bien entonces una de las ventajas de utilizar el módulo adaptador es de que ya incluye estos capacitores y por ende es capaz de entregarnos una señal un poquito más depurada y que no nos evita inconvenientes a la hora de la transmisión o recepción de los datos aquí está esta línea que es un poquito opcional según el sitio web de tostatronic el locutor de ese sitio estuvo leyendo en foros que a veces si no se pone esta línea no funcionan correctamente los transmisores porque se quedan como en modo transceptor es decir esperando a transmitir o recibir o sea que tiene que decidir cual de las dos va a ser y eso toma tiempo o sea se queda el transceptor se queda como esperando de si tiene que enviar o recibir datos haciendo caso a esa regla no escrita y considerando que nosotros queremos hacer una aplicación básica que no más sea de enviar datos o no más sea de recibir datos resolvemos que hay que dejarle especificado nuestro transceptor si va a ser emisor o receptor en este caso que es el emisor en vez de estar listening nosotros tenemos que darle stop listening así que va a ser el stop listening mis queridos y estimados veamos volvemos a esta figura que nosotros teníamos acá consideremos esta figura el stop listening mis queridos lo que va a hacer es que el módulo va a cerrar su canal de escucha o su canal de recepción de datos es decir si volvemos a esta diapositiva que este este es interruptor de un solo polo y doble tiro queda fijo bueno se preestablece que queda en esta posición si va a recibir exclusivamente los datos o que queda en esta otra posición si va a transmitir datos si va a enviar datos entonces el stop listening lo que va a hacer es que este switch se va a colocar en esta posición si el módulo entonces va a cerrar su canal de escucha este canal de recepción queda aislado y únicamente va a dejar abierto el canal de emisión de datos o de transmisión de datos es decir que la señal solo puede ir en esta dirección y por esta trayectoria esto nos ahorraría energía bien volviendo otra vez al diagrama en que vamos a trabajar vamos estamos trabajando en este momento con la estación con la estación remota y la estación remota solo va a transmitir todo el rato solo va a enviar datos y la estación receptora solo va a recibir es decir solo espera que le lleguen datos vale entonces justo ahora en este momento tenemos que nosotros establecer y o definir que nuestra estación remota va a utilizar un transsector que va a funcionar como un emisor bueno presuntamente digo según el locutor de Tostatronic no es necesario dejar esta instrucción si va a funcionar como transmisor pero según él vio en muchos tutoriales en muchos foros que recomendaban hacer esto para garantizar un funcionamiento óptimo nosotros vamos a seguirle el consejo ya en nuestro loop aquí lo único que tenemos es una constante de tipo texto el que les habla sigue el ejemplo que utilizó el autor de este de este código de prueba es decir del locutor de Tostatronic ya que ese ese señor le puso el texto Dios es amor arguyendo pues que en su caso él es católico y por lo tanto pone Dios es amor como mensaje vamos a respetar ese deseo y continuamos posteriormente el que les habla con un radio write manda el texto este texto que hemos definido en esta línea previa en este byte la dirección del texto está codificada en esta parte del comando aquí podemos ver el pequeño símbolo del ampersand ampersand significa que es un puntero es decir que no envía el dato tal cual al módulo creo que una imagen vale más que mil palabras aquí tenemos una situación en la que se está enviando aquí vemos la dirección de memoria en este caso este ejemplo es mil ocho mil ocho si se está enviando la dirección de memoria en donde se encuentra la información posteriormente se envía el tamaño del dato es decir vamos a este segundo argumento del comando es muy importante saber cuál es el tamaño del dato que se va a enviar ya que el módulo nrf24 l05 usa un protocolo de comunicación y al usar un protocolo de comunicación tiene que saber el tamaño del paquete que va a enviar para poderlo encapsular y poderlo enviar también es muy importante que nosotros sepamos el tamaño del paquete máximo si el tamaño máximo de los datos que vamos a enviar bien para contestar a esa pregunta necesitamos ir al datasheet de nuestro nrf24 específicamente tenemos que ir vamos a hacer acá un pequeño vamos a ir a una sección específica vamos a ir a la sección 7 estando allí vamos a ir a la sección 7 3 y aquí veamos el preámbulo aquí encontraremos la información que necesitamos veamos aquí dice claramente dice en la primera línea de la sección 7 3 3 1 dice que el tamaño la longitud del pilot o la longitud de la carga que se puede enviar va desde cero aquí está clarito a 32 de cero a 32 bytes entonces como les mencionaba si es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta longitud máxima 32 bytes 32 caracteres 32 caracteres alfanuméricos porque cada byte es un carácter eso lo vamos a ver del lado del receptor donde nosotros especificamos la longitud máxima que nosotros vamos a recibir pero el dato clave está justo acá continuemos después el que les habla únicamente es una espera de un segundo para volver a reenviar el mensaje este programa lo único que va va a estar haciendo es va a estar mandando el mensaje dios es amor dios es amor dios es amor aquí aquí se ve claramente cada segundo siempre y cuando el monitor esté energizado el monitor no el módulo esté energizado en este caso el módulo remoto incluso 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 si nosotros vieron ustedes en el experimento demostrativo que cuando nosotros desconectábamos el módulo remoto dejaba de enviar el mensaje porque en la ventana en el monitor serial de la estación base dejaba de actualizarse el mensaje recibido allá hicimos hincapié en ese punto ojo que también el write funciona únicamente si el canal emisor encontró un receptor si el módulo emisor en este caso la estación remota no encuentra o no ha detectado un módulo receptor o sea una estación base entonces no se envía el mensaje este mensaje dios es amor se corta se va a un punto de error y sigue intentándolo hasta que encuentre su canal receptor es decir el módulo emisor sigue escaneando el éter hasta encontrar un módulo receptor no se preocupen ya tiene un tiempo predeterminado que también si no me equivoco es como de 500 milisegundos una vez transcurridos esos 500 milisegundos pues reintenta en caso de que no haya podido enviar el mensaje hasta aquí el análisis del código de del módulo transmisor que to